Desde 2010, Pello Arrobarrena es el guía de ese robot reporteo llamado Sirimiri. Ellos partieron de San Sebastián, España, para recorrer el mundo en una bicicleta eléctrica. Una aventura donde han aprendido costumbres, tradiciones y folclor de otras culturas que han quedado congeladas en imágenes. Hemos recorrido Europa, el norte de África, las Islas Canarias y ya volamos hacia acá, México. Y nuestra idea es recorrer México, de acá viajarnos a Cuba, Venezuela, Colombia, Brasil. Regresarán a la madre patria en 2016. Hasta entonces, promoverán el uso de la bicicleta como principal medio de transporte y desarrollar una cultura vial en las nuevas generaciones. Yo creo que el futuro para la ciudad y en principio, hombre, para las largas distancias no, pero para el movimiento en ciudad, yo creo que el futuro es la bicicleta. Por eso llevamos nosotros una bicicleta eléctrica que nos ayuda. Además de cumplir con su objetivo periodístico, este equipo transmite conocimientos en las localidades que visita. Realizamos talleres de robótica, donde los niños pueden aprender a programar, a Sirimiri, a trabajar en equipo, la verdad es que es una cosa muy bonita. En su estancia en Oaxaca, Sirimiri y Bello han mostrado su espíritu de tutoradores, toman fotografías y graban en video todo el atractivo cultural, histórico y artístico de nuestro pueblo. Para conocer más sobre la travesía puede visitar la página web www.sirimiri.eu Con imágenes de Raimundo Vázquez, Miguel Vargas, Noticias Corte B.